Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te besaré esta noche Serás mi esta noche Vamos 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 Tú eres quien a mí me hace soñar Tú eres quien a mí me hace palpitar Tú eres quien a mí me tiene loco No importa el peligro yo te quiero ver No me importa quien me busque contigo estaré No me importa el que diga que por ti ando loco Te robaré esta noche No me importa el que diga que por ti ando loco No me importa el que diga que por ti ando loco No me importa el que diga que por ti ando loco